Fue el primer atleta africano en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Demostró al mundo que África estaba preparada para hacer frente a Occidente en el deporte. Entró en la leyenda del atletismo ganando en un país que había sido opresor de su pueblo. Abebe Viquila nació el 7 de agosto de 1932 en Jato, un pequeño poblado situado en el norte de Etiopía. Su padre era un humilde pastor que no pudo proporcionarle una buena educación a su hijo. Abebe Viquila aprendió a leer con 14 años. Con 17 años se traslada a la capital Hadis, donde comenzaría su carrera militar. Nunca había pensado en el atletismo, pero un día vio desfilar en el palacio del emperador al equipo que acudiría a Melbourne 56. Abebe Viquila vería a la luz. El emperador había diseñado un programa de atletismo para mantener en forma a sus guardianes. Sería en una de estas carreras donde lo descubriría Oni Niskanen, el mítico entrenador finlandés. El destino se alió con Abebe cuando Uami Viratu se lesionó jugando al fútbol. Entonces Viquila fue llamado a representar a su país en los Juegos Olímpicos de Roma. Adidas, patrocinador oficial de las Olimpiadas, le dio unas zapatillas que no le iban bien y le produjeron una ampolla, por lo que Abebe Viquila decidió correr descalzo. La maratón dio comienzo y llegados al décimo kilómetro, Abebe no parecía tener ninguna oportunidad de ganar. Poco a poco fue escalando posiciones y al llegar al kilómetro 20, él y Radhi iban en cabeza. Se estaba produciendo un duelo épico por las calles de Roma. A falta de 500 metros, Abebe Viquila lanzó un terrorífico ataque, ante el que Radhi nada pudo hacer. Viquila cruzó la meta convirtiéndose en el primer subsahariano africano que ganaba un oro olímpico. Tras cruzar la línea de meta, Viquila siguió corriendo hasta llegar al arco de Constantino, desde donde había partido Mussolini con su ejército a conquistar Etiopía. Fue la manera que encontró Viquila de rendir homenaje a su pueblo. Con un tiempo de 2 horas 15 minutos y 16 segundos, logró bajar el anterior récord del mundo en 8 minutos. Abebe Viquila había puesto a Etiopía en el mapa del mundo. Aquel 10 de septiembre de 1960 en Roma, Abebe Viquila escribió con letras de oro su nombre en la historia del atletismo. Cuando le preguntaron por qué había corrido descalzo, contestó, yo quería que todo el mundo supiera que mi país ha ganado siempre con determinación y heroísmo. Tras ser recibido como un auténtico héroe en Etiopía, irónicamente el 13 de diciembre de ese mismo año, muchos lo tildarían de traidor. Las fuerzas de la Guardia Imperial intentaron un golpe de estado mientras el emperador estaba de visita en Brasil. Aunque Viquila no tuvo nada que ver, estuvo detenido un tiempo. Muchos creían que Viquila debía subir a la medalla de oro que había obtenido unos meses antes. Lo cierto es que apenas unos meses más tarde, participó y ganó maratones en Grecia, Japón y Checoslovaquia. Dos años más tarde, en 1963, participó en la Maratón de Boston, donde quedó quinto, la única vez que acabó una carrera sin ganar. No volvería a correr más hasta el año 64. Cuarenta días antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 64, durante una carrera se desmayó. Fue operado de urgencia de apendicitis. Durante la recuperación corría de noche en el patio del hospital. Viquila hacía gala de un espíritu indómito. Viajó a Tokio sin esperanza alguna de victoria. Usó la misma estrategia que en el año 60, yendo con los de cabeza hasta el kilómetro 20, aumentando el ritmo paulatinamente. Viquila entró solo en el estadio con la atronadora ovación de los 70.000 espectadores. Con dos horas, doce minutos y once segundos, establecía un nuevo récord mundial. A Bebe Viquila se convertía en el primer atleta en la historia de la maratón en ganar dos oros seguidos. Asombró al público comenzando una rutina de estiramientos tras el brutal esfuerzo realizado. A Bebe Viquila fue recibido como un auténtico héroe en Etiopía por el emperador. Lo agasajaron con un Volkswagen Vitae, todo un icono de la época. Viquila se encontraba en la cima de su carrera deportiva. Pero en 1968, su suerte comenzó a cambiar. En los Juegos Olímpicos de México, se vio obligado a abandonar tras 17 kilómetros. Pero lo peor aún estaba por llegar. En 1969, durante unos disturbios civiles en Addis, A Bebe Viquila, para no atropellar a unos estudiantes, miró y cayó en una zanja. Había quedado tetrapléjico. Viquila, un ferviente creyente, declaró. Fue la voluntad de Dios que yo ganase los Juegos Olímpicos. Y fue su voluntad que tuviese el accidente. Acepté las victorias como acepté el accidente. Tengo que aceptar ambas circunstancias como hechos de la vida. Fue invitado especial en Muni 72. El vencedor, el estadounidense Frank Schotter. En señal de supremo respeto, fue hacia Viquila, para estrecharle la mano. El 25 de octubre de 1973, moría en Addis Abeba, por una hemorragia cerebral. Tenía 41 años. Dejaba atrás una esposa y cuatro hijos. A su funeral acudieron más de 75.000 personas. El emperador Selassie I de Etiopía declaró un día nacional de luto. Era el mejor tributo que su pueblo podía rendirle. En 1965, se estrenó el documental Tokio Olimpiada. En el año 1976, Hollywood le rindió un pequeño homenaje. Se usaron imágenes suyas en la película Maratón Man. En la Maratón de Roma del año 2010, el vencedor Sirá Quena corrió los últimos 300 metros descalzo, en homenaje a Viquila. A Bebe Viquila enseñó el camino a la gloria e inspiró a generaciones venideras. Jebre Selassie declaró que cuando era un adolescente pensó, mira, él es uno de nosotros. Si él puede hacerlo, nosotros podemos hacer lo mismo. En un continente africano en plena efervescencia de sus independencias, aquel hombre con aspecto de asceta, salido de la pobreza extrema, logró ganarse el respeto del mundo entero, siendo recordado como el corredor descalzo. Si te gustó el vídeo, búscame en las redes sociales facebook.com Hugo Bandán Sports y suscríbete a mi canal.